voy a calcular la fuerza de atracción entre estas dos cargas puntuales si sabemos que se encuentran en el aire bueno pues lo primero que vamos a comenzar a hacer es escribir la información que nos dan y lo primero que nos indican es el valor de las cargas y si observan tenemos una carga positiva y otra negativa pero cuando escribamos esta información pues vamos a estar escribiendo la magnitud de las cargas que las vamos a representar con la letra Q minuscule y esto es algo muy importante que debemos de recordar ya que en la ley de Coulomb que vamos a estar utilizando nos indica la magnitud de la fuerza electrostática por eso es que vamos a estar tomando el valor absoluto de todas nuestras cantidades sin embargo pues el signo si nos va a servir nos va a ayudar para saber si nuestras fuerzas son de atracción o de repulsión pero para más detalle acerca de todo esto que les estoy platicando los invito a que vean el video anterior ahí les explico a detalle todo esto que les acabo de platicar entonces tenemos que la magnitud de la carga 1 es de 3.5 por 10 a la menos 8 milicoulombs y la magnitud de la carga 2 de 6.7 por 10 a la menos 4 microcoulombs y aquí observen en particular para esta carga que ya escribí su valor positivo porque esto se refiere a la magnitud de la carga y recuerden que la magnitud de una cantidad siempre va a ser un número positivo por eso ya lo estoy escribiendo de esta manera bueno y a continuación nos indican que la distancia entre estas dos cargas es de 0.4 milímetros y con esto nos piden determinar la magnitud de la fuerza electrostática pero antes de continuar debemos de verificar que todas nuestras cantidades estén escritas en el mismo sistema de unidades y nosotros vamos a estar trabajando con el sistema internacional por lo tanto en este sistema la carga se mide en coulombs y la distancia en metros pero si observan en este caso la carga 1 la tenemos en milicoulombs la carga 2 en microcoulombs y la distancia en milímetros por lo cual eso significa que primero debemos de realizar la conversión de unidades y comenzando con la carga 1 recordemos que un milicoulombs equivale a 10 a la menos 3 coulombs por lo tanto aquí sigo escribiendo 3.5 por 10 a la menos 8 y en lugar de escribir milicoulombs escribo lo que me aparece en el lado derecho de esta igualdad ahora multiplicamos y me queda 3.5 y aquí al multiplicar la misma base se vuelve a escribir y se suman los exponentes menos 8 menos 3 que es igual a menos 11 por lo tanto eso significa que 3.5 por 10 a la menos 8 milicoulombs es igual a 3.5 por 10 a la menos 11 coulombs y por otro lado para la carga 2 recordemos que un microcoulombs equivale a 10 a la menos 6 coulombs por lo tanto realizando el mismo procedimiento que el caso anterior aquí nos queda 6.7 por 10 a la menos 4 y en lugar de microcoulombs escribo lo que nos aparece en el lado derecho de esta igualdad y a continuación multiplicamos pero como aquí estamos multiplicando la misma base 10 entonces esta la sigo escribiendo y únicamente sumo los exponentes menos 4 menos 6 es igual a menos 10 por lo tanto el resultado de esta multiplicación es 6.7 por 10 a la menos 10 coulombs y por último para la distancia recordemos que un milímetro equivale a 10 a la menos 3 metros por lo tanto aquí sigo escribiendo 0.4 y en lugar de milímetro escribo 10 a la menos 3 metros pero esto es lo mismo que escribirlo como 0.4 por 10 a la menos 3 metros y por lo tanto con esto ya tenemos nuestra distancia expresada en metros y ya que tenemos nuestras cantidades escritas en las unidades correctas a continuación voy a calcular la magnitud de la fuerza electrostática y para eso voy a utilizar estas expresiones de la ley de coulomb en el vacío pero aquí seguramente se estarán preguntando ¿por qué en el vacío? si nos están indicando que las cargas se encuentran en el aire bueno pues de aquí en adelante cuando no nos indiquen nada acerca de dónde se encuentren las cargas o que si nos digan que se encuentran en el vacío o en el aire vamos a utilizar estas expresiones ya que el aire la podemos aproximar como si fuera el vacío pero si quieren saber más a detalle por qué podemos aproximar esto los invito a que vean el video anterior en el cual lo explico entonces como nos interesa determinar la magnitud de la fuerza electrostática voy a utilizar esta expresión en donde esta constante tiene este valor en unidades del sistema internacional y ya que tenemos esto a continuación voy a sustituir los datos pero aquí por simplicidad voy a estar omitiendo las unidades y como ya tenemos todas nuestras cantidades escritas en el mismo sistema que es el sistema internacional entonces eso significa que la fuerza pues ya la vamos a tener en newtons y tenemos entonces que la magnitud de la fuerza va a ser igual a esta constante que tiene este valor 9 por 10 a la 9 y esto multiplicado por la magnitud de la carga 1 que es de 3.5 por 10 a la menos 11 y a su vez multiplicado por la magnitud de la carga 2 que tiene este valor y todo esto dividido entre la distancia al cuadrado es decir 0.4 por 10 a la menos 3 y todo esto elevado al cuadrado ahora esta operación la podemos realizar directamente en nuestra calculadora o también la podemos hacer a mano pero para eso necesitamos saber cómo realizar operaciones con números escritos en notación científica pero no se preocupen aquí les voy a enseñar de las dos formas entonces voy a comenzar realizando esta operación en nuestra calculadora y como aquí tenemos una fracción significa que toda la multiplicación de arriba la debemos de dividir entre el denominador por lo tanto voy a comenzar escribiendo toda la multiplicación del numerador y tenemos primero 9 por 10 aquí para escribir por 10 presiono este símbolo de aquí y a continuación escribo el exponente que es 9 y como aquí vamos a multiplicar por este número entonces ahora escribo el símbolo de multiplicación y hago el mismo procedimiento para escribir este otro número entonces tenemos 3.5 por 10 y después su exponente que es menos 11 y después multiplicado por este otro número entonces escribo por después 6.7 por 10 escribo esto de aquí con exponente menos 10 y ya que tenemos esto ahora dividido entre este denominador por lo tanto presiono este símbolo y el denominador lo voy a escribir tal cual me aparece aquí abro un paréntesis y escribo 0.4 por 10 a la menos 3 cierro paréntesis y esto elevado al cuadrado ahora presionamos el símbolo de igual y obtenemos este resultado pero aproximando a dos decimales esto es aproximadamente igual a 1.32 por 10 a la menos 3 y por lo tanto eso significa que la fuerza de atracción entre estas dos cargas es de 1.32 por 10 a la menos 3 newtons pero este resultado también lo podemos escribir de otra manera recordando que el prefijo mili equivale a 10 a la menos 3 entonces sustituyendo esta parte de aquí esto es lo mismo que tener 1.32 mili newtons y de cualquiera de estas dos formas en que nosotros escribamos el resultado es correcto ahora veamos cómo se realiza esta operación sin utilizar la calculadora entonces primero realizamos la multiplicación que nos aparece en el numerador y tenemos 9 por 3.5 por 6.7 que nos da como resultado 211.05 y después multiplicamos las bases 10 entonces como tenemos la misma base esta se vuelve a escribir y sumamos los exponentes 9 menos 10 menos 11 que nos da como resultado menos 12 y después en el denominador vamos a elevar al cuadrado y primero tenemos 0.4 al cuadrado nos da como resultado 0.16 y por otro lado 10 a la menos 3 elevado al cuadrado seguimos escribiendo la misma base que es 10 y en este caso multiplicamos los exponentes menos 3 por 2 es menos 6 ahora realizamos esta división que nos quedó y primero dividimos 211.05 entre 0.16 y esto nos da como resultado 1319.0625 y después dividimos las bases 10 como tenemos la misma base esta se vuelve a escribir y al exponente del numerador le vamos a restar el exponente del denominador y nos queda de esta manera pero menos 12 menos menos 6 nos da como resultado menos 6 y a continuación voy a recorrer este punto decimal entre el 1 y el 3 es decir 3 lugares hacia la izquierda y como voy a realizar esto eso significa que al exponente de la base 10 le voy a sumar 3 entonces fíjense recorro 1 2 y 3 y me queda 1 punto y después todos estos números pero acá como comenté como estoy recorriendo el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda le voy a sumar a este exponente 3 y menos 6 más 3 nos da como resultado menos 3 por eso nos queda de esta manera ahora esto que nos ha quedado lo voy a aproximar a dos decimales y es aproximadamente igual a 1 punto 32 por 10 a la menos 3 y si observan es justamente lo que ya habíamos obtenido nada más que de esta manera pues es más tardado entonces aquí pues ya va a depender de cómo lo quieran realizar ustedes como acaban de observar vamos a llegar al mismo resultado ahora les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo resuelvan y practiquen recuerden que es muy importante la práctica y es este que tenemos aquí lo que van a hacer es determinar la magnitud de la fuerza con la que estas dos cargas se repelen recuerda tomarte tu tiempo y si es necesario pausar el video la respuesta te la voy a mostrar en 3 segundos entonces primero debemos de escribir la información que nos dan y recuerden que esto de aquí nos está indicando la magnitud de las cargas por eso estoy escribiendo el valor numérico positivo pero también tienen el mismo valor porque aquí nos indican que las dos cargas son iguales entonces en esto debemos de tener muchísimo cuidado pero como estamos trabajando con el sistema internacional de unidades entonces la carga debe de estar en coulombs y la distancia en metros y en este caso pues no lo tenemos así entonces hay que realizar la conversión de unidades correspondiente y primero recordemos que el milicoulom equivale a 10 a la menos 3 coulombs entonces en esta parte 7 de aquí vamos a tener en particular esta multiplicación que nos da como resultado 10 a la menos 7 entonces cada una de las cargas va a ser igual a 2.1 por 10 a la menos 7 coulombs y a continuación en esta parte pues también realizamos la conversión correspondiente recordando que un metro equivale a 100 centímetros entonces eso significa que 50 centímetros equivalen a 0.5 metros ahora como nos interesa determinar la magnitud de la fuerza electrostática pues vamos a utilizar esta expresión recuerden la ley de coulombs en el vacío porque además aquí nos están indicando que las cargas se sitúan en el espacio libre que corresponde al vacío y a continuación sustituimos los datos en esta expresión y nos queda de esta manera entonces para realizar esta operación lo voy a hacer en la calculadora pero recuerden que también lo pueden hacer a mano al final vamos a llegar al mismo resultado y primero escribo la multiplicación que nos aparece en el numerador entonces tenemos 9 por 10 con exponente 9 y luego esto que multiplica a 2.1 por 10 con exponente menos 7 y esto a su vez multiplicado por 2.1 por 10 con exponente también menos 7 y todo esto dividido entre lo que nos aparece aquí en el denominador y lo voy a escribir tal cual nos aparece abro paréntesis y escribo 0.5 lo cierro y lo elevo al cuadrado y esto nos da como resultado 1.5876 por 10 a la menos 3 y aproximando este resultado a dos decimales es aproximadamente igual a 1.59 por 10 a la menos 3 y por lo tanto esta es la magnitud de la fuerza con la que estas dos cargas se repelen pero también en este caso como nos aparece 10 a la menos 3 entonces recordando que el prefijo mili equivale justamente a 10 a la menos 3 este resultado también lo podemos escribir como 1.59 mili ni o tres bien virtualeros y con esto finalizo este ejercicio y este video pero no se pierdan el siguiente ya que vamos a ver como calcular la fuerza electrostática entre electrones y protones y ahora si me despido como ya saben este es su canal virtual yo soy Humberto y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!